Sí, lo cierto es que tuvimos tres meses de mesas de trabajo donde todo el tiempo pues se mostraron los pros y los contras de mantener ese peaje ahí. Para nadie es un secreto que no cumple con las condiciones de seguridad vial. Hemos visto uno tras otro accidentes fatales que han dejado mucha tristeza en nuestro departamento y no queremos que se sigan presentando. Por eso hemos insistido que entendemos que hay que mantener el equilibrio contractual con el concesionario. No queremos en ningún caso que eso se rompa. Pero dado que esta es una concesión que tiene cinco peajes adicionales en el departamento del Atlántico que se haga un traslado operativo. A menos de ocho kilómetros tenemos otro peaje y si ustedes se dan cuenta desde el peaje de Puerto Colombia, el peaje de Papiros, no hay forma de salir. Es decir, si coges uno, coges el segundo. Entonces es un peaje antitécnico y al final lo que demostramos fue eso en las mesas de trabajo y el acuerdo, más allá de quien sea el ministro, del gobierno nacional fue que levantaría para carros, para vehículos y para buses. Y seguían las negociaciones para que eliminen definitivamente el peaje haciendo un traslado operativo para que se les siga cobrando a todos pero en unas casetas diferentes.